Ok, tengo este, la espátula. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de escritura con Miss Hernández. Hoy es jueves el 20 de mayo. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy nos toca usar lo que hicimos ayer para seguirle con el proceso de escritura para escribir sobre sus planes de verano. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a escribir oraciones usando el organizador gráfico que hicimos ayer para completar su primer borrador. Vamos a escribir oraciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos ayuda a ser buenos escritores. Vamos a repasar el proceso de escritura. Acuérdense que los buenos escritores siempre se preparan y es lo que hicimos ayer nosotros, ¿verdad? Tuvimos muchas ideas diferentes de lo que queremos hacer durante las vacaciones de verano que no falta mucho para que lleguen. Hoy nos toca escribir oraciones. Entonces necesitan estar practicando con sus muñecas así para que puedan escribir. Vamos a hacer esto, que es el paso número dos. También vamos a revisar nuestra escritura usando la lista de revisión. Y también vamos a editar nuestro trabajo, a corregirlo, a ver que todo quede bien. Y por último, no olviden que tenemos que publicar nuestro trabajo, pero eso lo hacemos mañana. Ok, chicos, vámonos a el tema de esta semana. Esta semana estuvimos platicando sobre lo que queremos hacer en las vacaciones de verano. Y me estaban viendo a mí contando mis cucharas que me estoy preparando para, pues, lo que les dije yo que quería hacer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Quería aprender a cocinar algo nuevo. Entonces algunos de ustedes me mandaron unas recetas que quiero intentar, pero creo que me voy a esperar porque todavía no será, no. Pero lo que ustedes me mandaron fue fenomenal. Me encantaron todas las ideas, todas las cosas que quieran hacer ustedes y más a los que quieren leer muchos libros. Buen trabajo. Síganles, escritores y lectores. Buenísimos. Algunos de ustedes quisieron ir de excursión. Algunos van a visitar a su familia. Algunos van a ir a la playa y van a hacer muchas cosas divertidas. Entonces, es lo que hicimos ayer en nuestra lluvia de ideas y lo escribimos en nuestro organizador gráfico. Entonces, todos necesitan parar el video. Y si todavía no tienes tu cuaderno, quiero que lo vayas a buscar. Quiero que encuentres la página donde le hiciste tú el doblez aquí, la orejita. Y quiero que la vayas a encontrar. Ve por ella. La vamos a usar el día de hoy. Y aquí tienen lo que yo quería hacer en las vacaciones. La primera cosa que quería hacer yo, mi primera actividad, quiero ir a la playa a nadar. Y también quiero visitar a mi familia que vive muy lejos de aquí y ojalá que tenga tiempo. Y también quería aprender a cocinar algo delicioso. Entonces, esas son las tres cosas que quiero hacer yo. Necesitan ustedes usar el cuaderno o el trabajo de ayer. Si no lo encuentran en su cuaderno, ¿saben qué? No se preocupen. Ayer le tomaron una foto y pueden sacar su trabajo de la tableta para seguir escribiendo nuestro primer borrador el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es, quiero que todos vean primero a Miss Hernández escribir la escritura de ella. Y después ustedes lo van a hacer. Y bueno, vamos a ver lo que vamos a escribir el día de hoy. Y aquí tenemos nuestro trabajo independiente. Pero primero quiero que vean lo que voy a hacer para que ustedes puedan hacer lo mismo. Aquí están abajo las oraciones que vamos a escribir el día de hoy. Vamos a escribir tres oraciones para decir lo que vas a hacer en tus vacaciones de verano. No olviden que tenemos que usar nuestra lluvia de ideas para escribir nuestro primer borrador. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a completar las frases que están aquí usando nuestra lluvia de ideas. Y después vamos a hacer una ilustración. Esta es mi parte favorita. Ahora, vámonos a nuestro cuaderno. Y aquí están las frases que vamos a usar. Entonces, vamos a necesitar hacer nuestro cuaderno para un lado. Sí, para que puedan ver. Excelente. Y aquí está mi lluvia de ideas. Ya la encontré. Gracias a mi orejita. Aquí está. Y vamos a usar la página que está enseguida para poder usar la misma página que acabamos de usar el día de hoy. Para verla. Ahora, vamos a comenzar a escribir. Y quiero que vean lo que voy a hacer yo. Voy a comenzar a escribir estas oraciones que están aquí. Y comienzo con mayúscula. En mis vacaciones, vacaciones de verano, de verano. Yo. Yo. Y aquí en el espacio que sigue, voy a escribir alguna de esas actividades que voy a hacer yo para el verano. Voy a comenzar con la que está aquí arriba. Ir a la playa. Entonces, esta la voy a escribir aquí. En mis vacaciones de verano, yo quiero... ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ir... Y voy a escribir lo mismo que yo apunté el día de ayer. Ir a la playa. Ir a la playa. Entonces, en este espacio que está aquí, ustedes van... No lo van a escribir este. ¿Ok? Esta es mi actividad. Lo que voy a hacer yo. Ustedes solamente van a escribir la frase que es... En mis vacaciones de verano. Yo. Y luego ustedes me van a poner la actividad número uno. ¿Qué van a hacer primero? ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Van a escoger uno de estos actividades o lo que quieren hacer. Y cuando terminen, quiero ir a la playa. Voy a poner mi punto final. Quiero ir a la playa. Vamos a seguirle con la segunda oración. Que aquí está. Dice... También yo voy a... Y la vamos a seguir. También yo voy a... Y aquí enseguida voy a poner lo que me falta. Ya escribí esta. Le voy a poner una palomita. Ahora voy a seguir con esta. Voy a visitar a mi familia. Eso es lo que voy a hacer yo. Y lo voy a escribir en el espacio que sigue después de... También yo voy a... Voy a poner... Visitar a mi... Ups. No se ve aquí. Mi familia en... Ellos viven en... Brunsville. Así se llama la ciudad de donde viven ellos. En Brunsville. Está muy lejos. En Brunsville. Entonces, esto no lo van a hacer ustedes. Esto es lo que yo voy a hacer en mis vacaciones. También yo voy a visitar a mi familia en Brunsville. ¿Ok? Y también pueden poner por qué quieren ir para allá. Yo también puedo poner aquí. Yo voy a visitar a mi familia en Brunsville. Porque los extraño mucho, ¿verdad? Ahora, pero sí necesitan al menos poner alguna de estas actividades que van a hacer. Entonces, le seguimos aquí. Ya usé la segunda. Entonces, voy a ir a la última que es aprender a cocinar algo nuevo. ¿Ok? Entonces, voy a usar la última frase que dice aquí. Por último, yo... Y voy a seguirle. Por último... Último... Y aquí voy a poner lo último que me falta. Que es aprender a cocinar algo nuevo. Entonces, esto lo voy a escribir aquí abajo. Yo quiero aprender a cocinar algo nuevo. ¿Y se acuerdan qué es lo que debo de poner al final de mi oración? Ah, muy bien. Un punto final. Excelente. Entonces, aquí lo voy a poner. Y por último, yo quiero aprender. Eso es lo que voy a escribir. Que es mi última actividad que quiero hacer para el verano. Bueno, hay muchas cosas más que quiero hacer. Pero vamos a escribir solamente tres. Aprender a cocinar. Entonces, esto va a ir aquí al último. Y es mi tercera actividad. Ahora, acuérdense, chicos, que esta escritura no es de ustedes. Esa es mía. Ustedes no la escriban. Lo único que van a escribir ustedes es esto que está aquí al lado. Aquí abajo. Que es en mis vacaciones de verano. Yo... Y aquí ustedes van a escribir su primera actividad. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué escribieron ustedes en sus... En sus mapas de burbujas? Me van a escribir esas actividades aquí. También yo voy a... Y aquí sí, le vas a seguir con la segunda actividad. Y por último, yo... Y luego aquí va a ir la tercera y la última actividad que vas a hacer en tus vacaciones. Ahora, ya que termines, así como termine yo, así se debe de ver. ¿Sí lo entiende? Uh... Muy bien. Y vamos a usar... Vamos a ver. Vamos a usar el banco de palabras que está aquí para revisar que todas las palabras que escribí estén bien. Aquí tenemos la palabra yo, quiero, gustaría, viajar, ir, brincar, explorar, mojar, ayudar, volar, pasear, leer, familia, ciudad, trampolín, playa y parque. No olviden que pueden usar este banco de palabras para escribir sus palabras en su escritura. Ahora, ya que terminen, así como acabo de terminar yo... Aquí está. Ahora me voy a ir a esta página que está aquí, que es lo que van a hacer ustedes. Y van a usar su lista de revisión para revisar su trabajo. Acuérdense que es muy importante usar nuestra lista de revisión para que tu trabajo esté como niño de primer grado. Entonces, aquí está mi escritura. La bajo para que se vea. Ahí está. ¿La pueden ver? Excelente. Entonces, vamos a usar la lista de revisión. Aquí está. Comenzamos con letra bonita. ¿Use letra bonita en mi escritura? ¿Le entiendes a lo que escribí yo? Excelente. Entonces, sí usamos letra bonita. Y le seguimos con espacio entre las palabras. Acuérdense que durante mi escritura. Acuérdense que durante mi escritura usé mi dedito para poner espacios. Y eso es muy importante para que lo puedas entender. También, vamos a ver la puntuación. También, vamos a ver la puntuación. Sabemos que la puntuación va al final de una oración. Y tengo tres oraciones. En mis vacaciones de verano, yo quiero ir a la playa. Y aquí termino mi oración. También, aquí le falta una coma porque es una palabra de transición. También, coma. Yo voy a visitar a mi familia en Bronzeville. Y aquí es otra oración. Voy a poner un punto final. Por último, yo quiero aprender a cocinar algo nuevo. Y esta es mi última oración. Y va un punto final. Ahora, si quieres agregar otra oración aquí abajo de que te vas a divertir mucho, no olvides que tienes que usar un puntuación de que. Exclamación porque estás enseñando emoción, ¿verdad? Y las mayúsculas. No olvides, las mayúsculas van al principio de las oraciones. Tengo tres oraciones. Aquí está una. Aquí está otra. Y aquí está otra. Si usé las mayúsculas. ¿Y la fecha? ¿Tengo fecha? No, maestra. No tengo fecha, chicos. ¿Qué pasó? Por eso usamos la lista de revisión, ¿verdad? Para revisar que tengamos todo listo. Entonces, aquí ponemos la fecha. Mayo 2021. Excelente. ¿Y cómo te sientes de tu trabajo, maestra? Creo que me siento bien. Hice mi mejor esfuerzo. Entonces, ya que ustedes utilicen su lista de revisión, ya terminaron. Entonces, aquí, después de revisar, no olviden que van a hacer su ilustración. Pueden hacer su cosa favorita, actividad favorita. O si quieren, pueden hacer todas las tres aquí arriba de lo que van a hacer. Entonces, pues ahorita no tengo tiempo de dibujar porque quiero tener mi tiempo y para pintarlo también. Entonces, me falta hacer mi ilustración. Pero ustedes no olviden hacer el de ustedes porque quiero ver todas las cosas divertidas que van a hacer. Y no olvides, después de terminar, tomarle una foto a tu trabajo y enviársela a su maestra. Y el día de hoy terminamos nuestro paso número 4, que es editar. También hicimos paso número 2, que es escribir nuestro borrador. Paso 3, revisar y editamos también. Y no olviden, mañana están listos para publicar su trabajo. Ok, chicos, es todo por hoy. Gracias por ver el video y nos vemos mañana. Hasta luego.